El Fútbol Sala es uno de los deportes con más licencias escolares de Aragón. Hablar de este deporte es precisamente hablar de los clubes de nuestra comunidad autónoma, como el Fútbol Sala Zaragoza, que se fundó en 1993 y actualmente cuenta con una cantera de 50 niñas. Vamos a conocer muy de cerca cómo trabajan esta especialidad. Estamos practicando fútbol. ¿Qué? Sala. Fútbol. Fútbol Sala. Fútbol Sala. Consiste en jugar dando pases hasta llegar a la portería y meter gol. Es como fútbol que hay pivot, cierre y alas y portero. Y hay que meter gol en la portería. En el Fútbol Sala juegas en pabellón y que en el Fútbol Sala juegas en el salón. En el Fútbol Sala tienes que recorrer más campo y hay más técnica de juego. Que en el Fútbol Sala tienes que ir con tacos y es mejor del campo. Y en el Fútbol Sala es más pequeño y tienes que ir sin tacos. Ahora es el campo más pequeñito, hay mejor compañerismo entre nosotras y nos lo pasamos muy bien. ¿Por qué un equipo de Fútbol Sala femenino? ¿Y por qué no? Pues yo es que en el colegio pues iba, también había fútbol, entonces pues me desapunté pues porque no había fútbol femenino. Yo quería jugar a fútbol y mi madre me dijo que mejor Fútbol Sala y me apuntó aquí. De pequeña me gustaba mucho el fútbol, yo tenía varios balones y mi madre como cada vez le pegaba una cosa pues me decidía apuntar. Y llevo aquí desde los cinco años. El Fútbol Sala lo pueden practicar tanto chicas como chicos, ¿vale? Y con chicos mixtos. Nosotros creemos que se desarrolla en un entorno mucho más controlado, ¿vale? Con una familiaridad y buscando esa equidad que es importante para desarrollarse como persona. Fundamentalmente tenemos como tres ejes, ¿no? O sea, intentamos siempre que tengan un gran unido de balón, siempre de forma jugada y que tengan mucha participación y activo y trabajando mucho las habilidades motrices básicas, ¿vale? Y luego que tengan una parte también ya de conocimiento del propio deporte que practican, que es el Fútbol Sala en este caso. El entrenamiento no es muy movidito, nos lo pasamos bien, jugamos a juegos. Lo primero, calentamos un poco. Y solemos hacer pases también. Por ejemplo, antes hemos hecho el que no se nos caiga. Y también jugamos al pilla-pilla, pero con la pelota. En aprender más cosas y pues en mejorar las cosas que hacemos mal en los partidos. Con la piso y con el interior me acompaño. Son edades que son esponjas, es decir, si tú les planteas las sesiones de una manera lúdica, de una manera recreativa y encima muy orientada al aprendizaje y a los contenidos que tú tienes claro, la verdad que no hay ninguna dificultades. ¿Qué es lo que más os gusta? Pues meter goles. Los partidos. Es practicarlo con mis amigos. Sí. Y también reírnos y aprender muchas cosas. Regatear o meter goles. ¿Y lo que peor se os da? Pues... Hacer toques. A mí también, pero sí. Tengo que practicarlo. Dar toques con la cabeza es lo que peor se me da. A veces regatear. Conducir por exceso de velocidad. Ahora mismo tenemos cinco categorías, contándolo a la parte profesional. Es decir, tenemos escuela, alevín, infantil, segunda autonómica, segunda división y primera división. Me gustaría jugar en el equipo de primera división de fútbol sala. Y nos encantaría... Vamos, a mí me haría una ilusión. A mí también. Me gustaría mucho. ¡Adiós, menuda cantera!